No primas tu corazón, ve tu camino, nadie recorre tu camino. Ahora mi hermano, anda y no tambalees, no tropiezas, camina. Continuamos aquí en la sierra de Lanchititla, en esta ocasión nos tocó venir a recoger una cámara trampa. Y no todo es miel sobre hojuelas, en esta ocasión nos robaron una cámara trampa y pues hay que trabajar doble. Continuamos aquí en esta gran historia. El poder protector para los guerreros era representado por el colibrí, ave que nació de la Cuatlicue, diosa de la fertilidad, madre de todos los dioses. La camuflajeada verde, malaquita, por su verde olivo, ciproeta estelenes, su distribución desde América Central hasta América del Sur. Acompáñanos en esta gran historia, buscando al jaguar.